En los últimos tres años, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa ha destinado más de 112 millones de pesos para controlar el Michoacán, el HLV o Dragón Amarillo, que afecta al limón y así proteger más de 45.700 hectáreas dedicadas al cultivo de ese producto, así le informó al delegado de la dependencia, Antonio Guzmán Castañeda. Aseguró que los productores de limón han contado con el apoyo federal desde el 2010, año en el que se detectó la presencia del HLV, de manera que a partir de ese entonces se destinaron recursos para el combate y control de esa enfermedad, lo que ha significado una erogación superior a los 112 millones de pesos más 339 mil que en esa época aportó el gobierno de Michoacán, de los que 37 millones que se otorgaron durante el 2013. Dio a conocer que la dependencia está consiguiendo recursos extraordinarios con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, hecho que contribuirá a aumentar la aportación federal y combatir esa enfermedad. El funcionario federal mencionó que se han llevado a cabo acciones de divulgación y capacitación entre productores y técnicos, exploración y trampeo en casi 45.000 hectáreas, junto con la detección oportunas de síntomas o plantas enfermas y control del vector hasta el 39.384 hectáreas. Esas prácticas han coadyuvado a reducir la población del insecto 87% y eliminar 9.393 plantas de los municipios de Aquila, Buenavista, Coahuayana y Tepalcatepec. Guzmán Castañeda expuso que a pesar de la estrategia establecida, el riesgo persiste porque las 45.747 hectáreas establecidas existen afectadas y bajo control 7.283 en prejuicio de 442 productores. Evidentemente, eso no significa una reducción en la producción de cítricos en Michoacán, finalizó el funcionario. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.